Y el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Atuay de Camps, afirmó que la proclamación de Miguel Vargas Maldonado como candidato a la presidencia de la República allana el camino para que el PLD se convierta en la única fuerza política relevante del país. Yobara Núñez tiene los detalles. Atuay de Camps dijo que con esta proclamación Miguel Vargas Maldonado ha matado dos pácaros de un mismo tiro al referirse a la división completa del Partido Revolucionario Dominicano y la libertad al Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2016. Cada día que transcurre usted observa el desastre de la división, de la oposición. Miguel Vargas por un lado, Hipólito por el otro lado. Lo único que hacen es asfaltarle, o Luis Abinader, asfaltar el camino al PLD para que continúe en el gobierno. Reiteró que las diferencias de Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía son la principal causa de la división de esa organización política. Pese a los ramos de olivo y demás que se lanzan, lo que hace es acervar ánimos. En tanto que para el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Chubasque, esta proclamación fue la despedida del escenario político del PRD. Aparece alguien que como no podía un evento interno democrático, entonces se lo proclaman candidato sin ir a la base del partido y sin que se haya convocado una convención para esos fines. Faltan todavía muchas situaciones internas de nombramiento de direcciones, de secretarías generales. O sea, todavía viene un tiempito, pero a partir de que hacer una campaña para unas elecciones presidenciales desde ahora significa algo muy importante, ¿verdad? Chubasque dijo que desde ya el Partido Revolucionario Moderno se prepara a través de sus estructuras para ser el partido opositor para las elecciones del 2016. Giovanna Núñez, NCDN.